Buscaré, llorando tus errores vivirás, llorando este amor Dejarás de quererme si tal vez, olvidarme jamás ¡Qué sabor! ¡Pero qué sabor! ¡Rosa! ¡Pero qué sabor! Abandonado, hoy me dicen, replicaste campanas tú al marchiar Validosa, ¿qué te crees? Mañana tendré dinero y te buscaré Llorando tus errores vivirás, llorando este amor Dejarás de quererme si tal vez, olvidarme jamás Y para la gran familia, sonidera ¡Ey! 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 Música Música La niña estaba triste Las estrellas la miraban, los dioses la arrullaban Estaba loca de amor, estaba loca de amor Ella se enamoró, él no la comprendió Cuando ella más lo amaba, sin piedad la traicionó Sin piedad la traicionó Música Él era como la luna, y él era como el mar Pero nadie imaginaba, que aquel amor tendría un final Que aquel amor tendría un final Música Y vuelve el sabor de la cumbia Con caramelo Música Goza Marquito Medina Música Hoy recordando aquella niña, la que entregó todo su ser La que camina sin destino, el amor la hizo enloquecer El amor la hizo enloquecer Ella se enamoró, él no la comprendió Cuando ella más lo amaba, sin piedad la traicionó Sin piedad la traicionó Música Música Los poetas escribieron, sobre tantas cosas bellas Pero nadie imaginaba Que enloqueciera ella de amor 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 Música 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 Éxtasis radio Música 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 Bueno, si no cantan, no comen buñuelos Música Un, dos, tres, cuatro Música Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río para pasarla bien Música Éxtasis radio Tlaxcala Y la prendida noventa y seis punto siete FM En Anacamilpa te presenta Mandaditos Anacamilpa Donde contamos con una variedad de productos de tienda De tu preferencia Ofrecemos nuestros servicios en Anacamilpa Y sus alrededores Comunícate con nosotros Y pide tu presupuesto Y tu pedido a los números Siete cuarenta y ocho Ciento uno cero siete ochenta y cuatro Siete cuarenta y ocho Sietecientos sesenta y seis Cero nueve ochenta y ocho Siete cuarenta y ocho Ciento seis Treinta y seis noventa y ocho Y siete cuarenta y ocho Ciento siete cero nueve ochenta y cinco Somos rápidos Seguros y confiables En un horario de ocho de la mañana A nueve de la noche Mandaditos Anacamilpa ¡Feliz Navidad! Éxtasis radio Completamente navideña ¡Feliz año nuevo dos mil veintiuno! ¡Oh, ho, 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 ho! ¡Feliz Navidad! ¡Las pegaditas! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! O contáctanos al número Siete cuarenta y ocho Cien veintinueve cero cero Y siete cuarenta y ocho Setenta y seis seis Quince cuarenta y seis Búsquenos en Facebook Como Dulo Tatos Porque no importa Cuántos tatuajes tengas Nunca serán suficientes Creo que siempre querrás Uno más Y otro más Y otro más Bien, pues Son las nueve con diez minutos Y ya volvemos a las Veintas Y pues no olviden Sintonizar nuestra programación Bienes sorpresas Cada vez nos preparamos Más para ustedes Para que tengan Un buen entretenimiento Bien, pues a continuación Nos dejo con Barita Musical De Antonio Vara No quiero verte Como que me das Y último brindis Disfrútala Cántala Báilala Besamos Y de nuevo Barita Musical Si ahora ya no te busco Necesitará no herirte más No sé cómo he de explicarte Lo siento, no quiero verte Si no te busco y te encuentro Qué triste suerte la mía ¿Por qué me llevas tan dentro? Lo siento, no te quería Si no te vuelvo a buscar Y es para no herirte más No sé cómo he de explicarte Lo siento, no quiero verte Lo siento, no quiero verte Lo siento, no quiero verte Si no te vuelvo a buscar No es para no herirte más No sé cómo he de explicarte Lo siento, no quiero verte Lo siento, no quiero verte Marita Musical Si ahora ya no te busco Es para no herirte más No es para no herirte más No sé cómo he de explicarte Lo siento, no quiero verte Lo siento, no quiero verte Si acaso vivo en tu mente Si acaso vivo en tu mente Muy noble tu sentimiento No importa que hable la gente Si amor por ti ya no siento Si no te vuelvo a buscar Es para no herirte más No sé cómo he de explicarte Lo siento, no quiero verte Lo siento, no quiero verte Si no te vuelvo a buscar Es para no herirte más No sé cómo he de explicarte Lo siento, no quiero verte 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 Le stolené sin Por ahí ya lo supe, que te gusta relajo Parecías tan serio, que creía actuar muy bajo Mejor dime de claro, que es lo que andas clamando Si te gusta relajo, o me estás vacilando ¿Cómo te me das? ¿Cómo te me das? Y no más me detienes ¿Cómo te me das? ¿Cómo te me das? Y no más me detienes ¿Cómo te me das? ¿Cómo te me das? Y no más me detienes Dime si me das, dime si me das O confiarte en ti quieres